déjeme grabar un videito porque me habló mucho su hija y usted pero venimos sin fraccionarlo porque porque se pasó un alto en la cueva del ratón no ya fui y luego también se pasó el semáforo aquí en la sierra de san francisco así aquí no hay semáforo mucho gusto en conocerle a su hija y mi nieta que traes es un buen vehículo para la sierra y ya que son esa camioneta es el jackson me dicen que tamaña mañana te hace en bicicleta mañana a dónde va a ser pero desde acá nosotros estamos en un grupo de ciclismo pero nosotros hemos no tanto de competencia sino como de paseo no pero todo mal hay que tener preparación preparación o porque se van a caminar tramos de 110 kilómetros 220 al día 150 años y son como 100 millas es y vamos vamos a dejar ahí el guerrero negro de guerrero negro nosotros somos vizcaíno hay un vizcaíno nosotros no le vamos a pegar al grupo vamos a llegar a san ignacio no sé a qué horas ellos van a ver como a las 11 vizcaíno sí porque de vizcaíno hacia san ignacio son que es más de 100 kilómetros 73 73 en un solo tiro se lo echan y después de san ignacio hasta santa rosalía otro no no resulta que hay en san ignacio hay un se mete uno a donde está la iglesia entonces allí en la iglesia parte por el puro medio del pueblito y agarra una pequeña cuestión y se sale y va rumbo hacia la costa a la costa para llegar a la orilla de la playa de san ignacio son alrededor de unos unos 70 kilómetros a lo mejor a la orilla de la carretera allí está el avistamiento de allá donde está allí la playa entonces el pueblito más más grandecito de ahí de la orilla de la playa de ahí de ahí en cuanto llegamos ahí esa es la laguna de san ignacio adelantito está otro otro puertecito que se llama la base como un kilómetro más o menos de ahí de la laguna y adelantito está otro que es el pueblito más grandecito que se llama luís echeverría es un ejido pesquero ahí es el más grandecito y de ahí sigue para adelante este van a entrar por aquel lado exactamente por ahí va la ruta yo pase por allá por comondú que es la desviación a comondú vas a llegar entonces vas a llegar a por lópez mateo sí o sea bueno esa carretera que es lópez mateo su gente es por eso no vas a pasar por loreto no se dan la vuelta y ni es urgente yo no yo pienso que que de san juanico cruzan a loreto hay una ruta pero ya ves que tú agarras es una carretera recta que casi no hay gente y yo pienso que esa es la recta que vamos a agarrar no pero no van a poder porque esa recta termina en comondú esa y de ahí no hay para san javier ni para loreto tiene que ser cuatro por cuatro está como aquí espantoso o sea no podrían hacerlo en bicicleta no tienen que irse pienso yo a insurgentes y venirse por la pavimentada para acá pues nosotros no conocemos bien bien nosotros es la primera vez que vamos a seguir esa ruta con ellos y por qué haces eso porque nos alocamos fue un porque le estamos dile que porque le estamos copiando a él es la primera vez que se arriesgan a nuestra vida que nos vamos a arriesgar usted también va a hacer eso sí también es que 100 kilómetros eso es mucho tiempo sí este es el marco aquí tenemos el mapa y qué bicicletas tiene tenemos bicicletas de montaña de montaña bueno hay unos que que vienen en bicicletas de ruta por ejemplo de guerrero negro podrá hacer nada más hasta san ignacio porque la de montaña se sube aquí bien y así va a ser eso voy a compartir esto salen de guerrero san ignacio y claro vizcaíno san ignacio después se van al dátil san juanico sin esa ruta yo lo iba a hacer pero me viene acá por loreto porque me fui a agua verde el dátil san juanico san comondú así van a cruzar por ahí ah bueno entonces eso que traen bicicleta de ruta no lo van a hacer porque esa carretera yo no me metí por esa combi me dijeron no te metas ahí no vas a pasar en ese carro sales a san javier y a loreto pero solamente los 4x4 pues venimos a jalarlo y a llevarlo para allá y le prestamos una bicicleta cuántos días dura este viaje el martes regresamos y dios quiere también titán baja martes ellos ya han ido creo con cuatro veces nosotros 13 kilómetros pues fíjese que no es tanto en tres días lo van a hacer saber aquí va una una esa es una de las puestas que van miren despacio y con abastecimiento con agua y con condiciones si avanzó uno pero no en competencias sino nomás aquí están los días los kilómetros quién es esto es una empresa no 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 es un grupo es un grupo este inclusive llevan dos personas que llevan marcapaso creo que es un bonito juárez 26 así está bien esas rutas y mire 26 kilómetros eso lo hace una persona en las tres horas o sea son distancias para una persona sana si lo hace bien las que están cañonas son las de más de 100 eso es mucho tiempo porque son 100 millas pero tenemos todo el día para hacer los 150 kilómetros porque en eeuu lo hacen allá en eeuu lo hacen cuando 20 kilómetros se harían en mucho más días miren en eeuu se llama el mojarra tour y lo hacen 100 millas pero tardan como 6 horas son 150 kilómetros para ustedes el peor sería a san ignacio puesto militar rancho si son muchos los demás son de 24 si me los he hecho también ahí tengo otra bicicleta y mi perro también hay que se queda en la casa el jackson ahora que traen hay pan y todo no le traemos todo eso que traemos todo eso para 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 regalarte te lo le dije a mi hija cómprame unas cebollas unos chiles unos tomates porque le damos allá porque lo ocupa él para si te traemos tu refresco y él no se ocupaba porque se me acabó el hielo le traemos tu refrescos y frijoles este no lo abras porque este es este cargamento prohibido que no se encargó y no puede salir estos son frijoles bajamos congelados guisados ya se van descongelando para comer no es que saben qué me pasó salsita de morcajete usted la hizo yo le hice a eso para unos huevitos muchas gracias no jackson pienso que la gente me presentó 10 de nieve porque me fue el rojo y traigo yo yo tengo comida si tengo comer tengo machaca de matarraya tengo hasta cabrito estas son unas langostas ah si te había mirado en el youtube pero traje poquitas para que no se echaran a perder porque yo hice unas albóndigas de langostas a ver puedo abrir si te traemos ah lobster si estas son unas las chichas enchilosas híjole no cuánto regalo muchas gracias te traemos estas latitas porque es el caracol que se produce aquí en la costa en en puntabriojos la bocana tortugas asunción si este es una a lo mejor estudiados conmigo pues se han dado para acá esta es una hermosura de comida una chula y este es bonito muy parecido como si fuera atún pero no es atún este es mejor que el atún bonito lo comí sabe en donde en san ignacio ahí lo hicieron este zarandeado a las brasas exactamente lo mire que y ese es vino artesano de bisqueño ah si que 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 ha pasado Jackson que dice y para mí que trajeron estás contento que yo tengo un nietacillo está igualito este perrito dice Jackson y yo que ya te traje esos hombres ya le traje comida ese rato así le traje comida nada más que hemos tenido un día difícil mire no hicimos todo y me frustré porque no quiero no quieren cerveza yo tengo cerveza mire no 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 yo no no tomo pero pero toma no 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 se preocupe no quiero inducirlos en el vicio pues mira muchacho tu hija estuvo llamando y yo quería darte esa sorpresa no lo quise publicar no lo quise decir hasta un chavo que vende fresas dice que le dijo a su esposa oye vi por ahí un video donde dices que una señora te dijo que le ibas a dar una sorpresa a su esposo y él le dijo a su esposa oye no serás tú la que pidió la sorpresa dice no dice yo cuando dice porque alguien de viscaíno quieren invitar a cenar a Luis dice yo pensé que tú me ibas a dar esa sorpresa a mí él nos fue a llevar fresas ajá sí lo mire pero es conocido también de nosotros ese muchacho yo no quise decir esto para hacer una sorpresa pero hace rato dije miren ya no va a ser sorpresa porque este muchacho ya se va le voy a platicar algo él estaba mirando un video nosotros nos guiamos por ustedes le pueden llamar siéntese ustedes le pueden llamar corazonadas o no sé cómo le pueden llamar pero él estaba mirando el video espérate Jackson y me dice oye no para acá qué pasó pues como tú hablas me dice shhh está diciendo el espíritu que que eso que está diciendo es para mí me dice él ah es que lo que pasa es que ya en San Cosme ajá este estaba haciendo yo todos los días los 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 videos y entonces este entonces dijiste oh y aquí dijo dice voy a ir para voy para Tijuana pero voy a llegar a a Vizcaíno porque en Vizcaíno una señora me tiene una invitación porque quiere darle una sorpresa a su esposo exacto que no voy a decir nombres le dije le dije mire ven para acá mira lo que estaba diciendo Luis mi espíritu yo pienso que ya le pasaron porque la primera vez que nosotros quisimos contactarte contactarte no pudimos y luego ya mi amiga quien sabe cómo se comunicó allá de donde le contactaron son de las oficinas de allá de México siéntate en la angelera siéntate mamá de México y este y me dijo ya me contacté allá dijo que ellos le van a pasar el teléfono allá donde anda él yo creo que no hay ningún problema si va a llegar nomás que pues como él viene visitando partes pues no tiene fecha para llegar allá y luego cuando acordamos ya estabas aquí desde Mulegetes dijimos y luego ya estas a Santa Rosalía y de repente ya estas en San Ignacio y luego te metiste para acá para adentro y cuando nosotros a lo mejor ya se va a dilatar entonces como nosotros ya tenemos la salida para mañana y es un viaje que han programado y me dice él se va a ir mi compadre mujer y no lo voy a ir ese rato me dijo su hija dice mira este sabes que mi papá dice que mejor va a verte porque sabe que vas a pasar por aquí y tal vez ya no te vea pero mira así como están las cosas yo siento que voy a durar por aquí porque mi plan ahorita es bajar esta camioneta en grúa si arreglar esto como viene la semana santa me preocupo un poco por las refacciones y los talleres y todo eso pero voy a llegar a Vizcaíno ahí voy a tomar una decisión si que se va a hacer y después yo quiero regresar aquí porque tengo que grabar unas muchachas unos cuates ajá y las pinturas rupestres eso va a tomar una semana y cuando estés ahí en Vizcaíno este allí nosotros estamos para para invitarte a nuestra casa para que te quedes allí gracias gracias y es en tu carro o si tu carro te queda en un taller de todas maneras ahí está nuestra casa para que tú te quedes allí gracias gracias si ahorita no voy a hacer eso ahorita exactamente pero les felicito por ese viaje que van a hacer miren eso de viajar en bicicleta caminando en carro es la mejor inversión que uno puede hacer nosotros hemos trabajado mucho nos hemos enfrascado mucho para nuestros hijos nuestros nietos nuestra casa inclusive nuestro hijo nos dice oigan ustedes están muy viejos a su edad ya no hay refacciones dice que van a hacer allá no nos van a insolar según no nos conoce lo terco y lo tesonero que somos nosotros pero estás ya está haciendo mucho calor nosotros le vamos a robar al tiempo a la vida le vamos a pellizcar un poquito a lo que hemos trabajado porque ya estamos más cerca de irnos de esta vida que de regresarnos para atrás y ya nos vamos ya no nos detienes tú no que no se vayan también mi hija nos dice no tiene caso se les va su cocinera se les va su cocinera se les acabó se les acabó nos vamos y hasta el martes regresamos si dios quiere y este y ahí va a estar todo y ayer se fue el para asunción porque él entrega materiales y dice y me voy a ir y estaba él en agüita voy a ir no voy a mirar a mi compadre mojarra dice no voy a mirar a mi compadre mojarra pero gracias por venir muchacho como te llamas jose jose gracias por venir jose mira yo cuando platico con gente como tú yo veo que hay gente que tiene mucha ilusión de conocernos a mí y al jackson y yo digo porque no siguen tanto la gente mayor y me dijo señor tal vez porque todos en nuestro interior quisieramos de lo que tú haces todos hemos cumplido con nuestros hijos nuestra familia nos hemos jubilado pero nunca dedicamos a viajar entonces ahora que vemos tu viaje con el jackson nosotros quisiéramos hacer un viaje así a nuestras posibilidades entonces yo siento que es por eso que la gente mayor me sigue tanto dice julio iglesias me olvidé de vivir se olvida uno de vivir de uno para vivir para los demás pero sí pero a mí me gustaría ojalá y para el martes todavía esté aquí este chiquearlo apapacharlo hacerle un posolio al menudo no sé hacer algo de lo que usted hace para mucha gente porque hacen falta obreros y yo quiero este por ejemplo como cuando tenía mi hijo estudiando allá en mexicano le llevaba sus frijolitos guisados su salsa de morgajete tortillas hechas a mano iba cargando con comida con el pedazo de queso de bizcaíno las tortillas entonces a mí me gustaría hacer lo mismo porque yo sé que la gente tiene ganas de un caldo de res de un menudo menudo extraño el menudo y a mí me gusta mucho te dije este quiero quiero apapacharlo quiero chiquearlo como lo que hacíamos con nuestro hijo que íbamos cargando con las cosas para mexicali porque creo que las personas que dan este el señor también les pone gente buena en su camino para que también los chiquen y los apapachen verdad porque has ayudado a mucha gente a mucha gente que este que se lo merece como tú te lo mereces le dije inclusive tengo mi aparato para yo les hago pedicure a él y a mi hijo para hacerle su pedicure un descanso en los pies y todo eso es muy bueno es muy relajante y yo lo quiero hacer yo lo quiero hacer espero que que regresemos con bien y que todavía estés por aquí saben que les voy a dar ahorita antes de que se vayan unas playeras para que las usen en el viaje alguna playera y sabes que te voy a dar algo bien importante una bandera tengo una bandera tengo una bandera que quiero regalar y yo le voy a regalar estas dos banderitas son muy pequeñas pero me gustan mucho de méxico y de israel son mis banderas favoritas ah muchas gracias estoy enamorado de todo el día nosotros pertenecemos nosotros somos cristianos nosotros pertenecemos que no tienen que no tienen que ver nada con iglesia porque mira uno los frutos que producen y eso es lo que a nosotros nos gusta entonces por eso es que la primera vez cuando yo miré tus videos fue yo creo que fue antes de la pandemia porque estaba mirando yo la televisión y de repente miré no sé si era esta camioneta o era otra camioneta era otra ah bueno y le piqué y ya se empezó a mover el video y estabas en no sé si estabas en el burro o estabas en Bahía en Santispac estaba si que estabas haciendo unas langostitas fue en requesón ah en requesón ok esas las traía de Bahía de Tortugas ah de que habías entrado para tortugas y te dieron unas langostitas y un papel para una guía sí sí para legitimar ajá que eran legales porque dicen que es hasta contrabando sí cuando están fuera de su tiempo sí así es contrabando cuando están fuera de bueno y también en el tiempo que está la veda porque los únicos que que tienen el permiso para tractar ese producto son las cooperativas son las cooperativas exactamente son las cooperativas entonces ellos tienen el control allí de ese material que a veces si se les mira te voy a dar la bandera antes de que se me olvide porque quiero que te la lleves para que tomes una foto cuando termines tu viaje ajá es que yo traigo banderas extras o sea que la vamos a pasar y regresa sí estas banderas son las que yo uso ahí traigo otra este es de Radio Mojarra si bueno vamos a sacar una aquí saliendo de la gasolinera al entrar y otra al salir para y luego ya le regresamos otra vez y también te voy a dar unas playeras para que las uses no esas se las vamos a comprar porque queremos también ser de bendición yo se las regalo queremos ser de bendición pero esa bandera yo traigo otras traigo algunas pero siempre hay un alguien ajá que yo le dejo algo sí les he dejado pues ir mis chamarras mis cosas del viaje yo se las voy dejando a gente importante digo esta te la dejo esta bandera bueno si se la voy a si se la voy a regresar al regreso no hay problema pero yo a mí me gusta poner afuera de mi casa en los fechas de ¿cómo se llama? de fechas de la bandera yo pongo mi bandera de México y mi bandera de Israel y vamos a poner esta bandera yo la pongo en las fechas especiales un honor porque esa bandera representa pues esto que yo hice en Estados Unidos de la radio de una comunidad muy importante en Estados Unidos ajá y ahora en México también ajá esto de los viajes ha unido mucho ha traído mucha gente desde Baja California Sur hasta Yucatán sí ah pues así que hemos seguido todos esos videos muchas gracias quiero preguntar por la por la cuando estuviste allá allá en Chiapas con la con la gringa la gringa de Zacalapa sí cómo nos gustó ese sí esa es una bonita historia esos videos deje cierro la hielera porque no se vaya a derretir eso saben qué si quieren dejen la hielera y yo mañana se las llevo se las dejo allá abajo no hay problema porque no tengo el espacio no Jackson no hay problema no hay problema los voy a meter aquí no tengo el espacio ni hielera pero voy a echar esto no hay problema aquí yo les llevo la hielera para Vizcaíno si siéntate ahí pues muchas gracias te agradezco mucho por haber venido y lamento mucho ajá si quieres hagamos esto hagamos el compromiso yo cuando esté en Vizcaíno voy a arreglar mis cosas ajá comemos en tu casa o vamos a una comida para que eso que dijeron no es que nosotros queremos hacer la comida en la casa nosotros queremos invitarte a la casa nosotros ah bueno yo voy a su casa y ahí conozco a su hija inclusive cuando a él se le descomponen sus carros a la casa llevan los mecánicos y los carros que le estén echando mecánica en la casa está bien vamos a hacer eso yo antes de irme de Vizcaíno porque va a tomar tiempo esto ya vi que va a tomar tiempecito haz tu viaje exactamente disfruta eso y yo acepto la invitación a comer yo me espero porque va a tomar días si ya paso por ahí comemos en tu casa ya me sigo para Guerrero Negro andile exactamente exactamente gracias por haber venido no 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 continuamos platicando no se preocupen y gracias por los regalos que me traen todos los regalos el gusto es de nosotros porque yo ayer antier que estaba en San Ignacio mi hija te contacto dijiste no es que es que lo miro muy desesperado todavía no salgo todavía no salgo todavía no salgo yo creo que hasta la tarde y entonces el siguiente día porque yo ando ocupado todo el día y hasta en la tarde ya que ha hecho un baño me siento y miro la tele y y y y y ya y ya y ya y ya que te miré que estabas en la entrada de 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 aquí de San Francisco San Francisco y ya le dije mi señora sabes que Luis va a entrar ya va a estar dando para San Francisco allá se va a echar como otros tres cuatro días y la salida de nosotros ya se está acercando le digo entonces ya no ya no dijo mi hija es que pues hay que arrancarnos pues vamos no así dijo su hija si la montaña no viene a ti tuve a la montaña por eso vienen a la montaña y luego luego dice mami le dice mi hija miro a mi papá dice como aguitadillo que hago pues no sé mi hija tú que le sabes picar ahí al Facebook le dijo tú a ver qué haces ahí al whatsapp le digo este bueno le voy a hacer algo voy a hacerle un paro a mi papá y se voy a empezar a ver oye Acción deja ahí lo que pasa es que que eso que hace usted nosotros tuvo un año que nos fuimos a vivir a Mexicali ajá y en ese año y en ese año